Buenos días y bienvenida doctor. Buenos días, un saludo muy cordial a toda su audiencia. Quiero primero hacer algunas puntualizaciones respecto a su presentación. Yo fui vicepresidenta del Ecuador, pero también presidenta de la República, no por un día, por un poco más, pero indudablemente fui víctima del machismo en la Asamblea Legislativa y en el, yo diría que Fuerzas Armadas también, ¿no? Hay un machismo exacerbado, hubo en esa época y piense usted que soy la única que no pudo quedarse hasta final del periodo como me correspondía. Inclusive, la propia, el propio Congreso de la época me encargó la presidencia. Luego, usted menciona que fue Palacios después del señor Bucarán. No, fue el interinazgo de Fabián Alarcón. No lo olvidemos, ¿no? Un hombre que apenas había alcanzado un voto más en la Asamblea Legislativa en el Congreso de la época para ser presidente del Congreso y que después condicionó y manipuló de tal manera que se quedó como interino. Recordemos también que el Congreso de la época no respetó la Constitución, primero porque no respetó el orden de sucesión que decía a falta de presidente tiene que ser el vicepresidente, si no está el vicepresidente ahí sí el presidente del Congreso y si no está el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema en esa época. Esto no se respetó y, por otro lado, un Congreso no tiene la capacidad de nombrar presidente de la República ni la Asamblea Legislativa tampoco y tampoco existe la figura del interinazgo. Luego de esas precisiones, sí le hago mi análisis de lo que ocurre. Evidentemente, el pueblo ecuatoriano no aprende de las experiencias, no aprende que efectivamente cuando se elige a los ciudadanos, pues tiene que pensar bien a quién elige. Y, por otro lado, esta serie de desestabilizaciones lo único que hacen es desestabilizar el país, tanto interna como externamente. Piense usted, ¿quién va a invertir en el Ecuador en estos momentos cuando existe inestabilidad política? No se sabe si va a quedar el presidente o no, quién va a asumir, porque se cuelan una serie de discusiones absurdas. También hay inseguridad ciudadana por la cantidad de crímenes que se están cometiendo en las calles de las ciudades y que realmente angustia a las personas. Hay inestabilidad de orden social y hasta climático, diríamos, porque este momento, y precisamente me duele mucho que Cuenca, mi ciudad, esté tan aislada, porque prácticamente no hay comunicaciones por vía terrestre, ya que buena parte de las vías están destruidas o tienen procesos de destrucción y espacios por los que no se puede pasar. Entonces, no aprende, esa es la gran lección que deberíamos sacar. No aprendemos de la historia, por eso es tan importante revisar la historia para no cometer los mismos errores del pasado. ¿Qué va a pasar en estos próximos días? Nadie tiene una bolita de cristal, no lo sabemos. Usted mencionaba hace unos momentos en una entrevista anterior que evidentemente hay cambios en las posibles votaciones, pero también pensemos qué justificación tiene este juicio político cuando los propios asambleístas no sabían ni por qué causar el enjuiciar al presidente de la República y no se trata de enjuiciar por enjuiciar. Puede ser que mucha gente esté descontenta, que los índices de popularidad sean bajos. Más bajos son los de la Asamblea. Creo que no llegan al 6-7% en general. En general, la Asamblea de la República del Ecuador, en la justicia no hay credibilidad porque evidentemente hay tantos jueces que están dando libertad a corruptos que les están concediendo habeas corpus cuando no debería. Todo esto se está dando. Entonces, hay este clima de inestabilidad del que tendremos que salir eligiendo bien a las autoridades por un lado y por otro lado pensando efectivamente cómo cada ciudadano, cada medio de comunicación, cada individuo podemos aportar para construir un país mejor. Perfecto, doctora. Primeramente agradecerle. Sí, efectivamente, lo que usted señala sobre el tema de las sucesiones. En el caso de usted fue Fabián Alarcón. Gracias, primeramente, por ese tema. A ver, cuando se dio esto, había un vacío legal en la Constitución. No, no lo había. No había, porque se argumentó que en la Constitución de 1978 había un vacío legal que no decía quién debía de sucederlo. No es así. Y en el 1995 se rectificó esta situación. O sea, ¿el Congreso de ese entonces se arrogó funciones o qué es lo que hizo? Se arrogó funciones. Mire usted, según la legislación ecuatoriana de esa época y actualmente y en un régimen presidencialista como tiene el Ecuador, una sucesión o un tema que conste en la Constitución solamente puede cambiarse cuando hay o una consulta popular o hay la mayoría de votos en la Asamblea. El tema de la sucesión ni siquiera se discutió en la Asamblea, en el Congreso de la época, ni tampoco se llevó a consulta popular. Simplemente fue una errata legislativa, como decir, usted tiene en sus manos un libro y al editor se le ha caído la página, igual que se le podría haber caído en el Código Civil la página de las sucesiones. Entonces no hay sucesiones, no hay herencias. No, es un absurdo. Así es que no había tal vacío legal. Eso fue forjado precisamente para evadir el hecho de la sucesión. Así es que no hubo vacío legal. Muy bien, muy claro me queda este asunto. Cuando se lo destituyó al presidente de ese entonces, Abdalá Bukharán, fue por el asunto relacionado a su discapacidad al momento de gobernar, sin ningún informe médico, psiquiátrico, nada de aquello. ¿Esto también recayó en una ilegalidad, doctora? Así es, también, también hubo sucesión de ilegalidades. Es evidente que cuando se argumenta una insanía mental, pues tendría que haberse probado por parte de quienes son los expertos, los médicos, ¿no? Yo creo que también allí hubo irregularidades y más irregularidades todavía, porque además el presidente que estaba en esa época se fugó del país, ¿no? Entonces quedó un vacío. Ahí sí quedó un vacío y, por lo tanto, yo tenía que asumir la presidencia de la República. Así es que hay una serie de análisis de carácter legal y fáctico que se dieron en ese momento que nos llevaría horas, tal vez, de explicarla. Muy bien. Le preguntaba sobre lo que declaró en ese momento el Congreso Nacional de Incapacidad Mental. Hoy en día se escucha lo mismo por parte de un asambleísta que es el asambleísta Mireia Pazmiño, quien ha dicho de que si que no hay causales por el uno, habrá causales por el otro, que es la discapacidad mental. Y de acuerdo al artículo 120 de esta Constitución, señala que la asamblea tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de lo que determine la ley. Número 2, declarar la incapacidad física, mental, inhabilitante para ejercer el cargo de presidente o presidente de la República. Por eso me llamó bastante la atención y por eso le pregunté nuevamente, porque en el 97 se declaró incapacidad mental. Y hoy en día escucho el mismo discurso del 97, nombrar a una de las asambleístas que ha iniciado el juicio político, que es una de las proponentes al juicio político, el señor presidente Guillermo Lazo. ¿Esto qué nos da a entender? Por un lado, usted decía, no hay unas pruebas contundentes de que demuestren el tema relacionado al peculado, al señor presidente de la República, y al no existir, a existir una contradicción entre los mismos proponentes de esto. Hoy en día se escuchó el tema de que hay que declarar de incapacidad mental. ¿Qué lectura tiene usted, doctora, sobre este mismo tema? Mire, me parece que hay bastante gente despistada en la asamblea. Por eso debería elegirse bien a los asambleístas, porque en sus manos está mucho del futuro, del presente también del país. Así es que me parece que hay mucho despiste. Primero, argumentaron otros temas. Finalmente, la Corte acogió el juicio político con el tema del peculado. Ahora, como ven que se le desmorona el tema del peculado, quieren sacar otras cosas del bolsillo. Pero es la opinión de una legisladora nada más. Así es que eso no creo que tenga ningún asidero. Para mí es esa la lectura que podemos dar y es un poco la desesperación de algunos de que quieren a trocha y mocha, como decimos allá en el Azuay, simplemente dejar de lado a un presidente de la república que fue legalmente elegido. Entonces, ¿esto de qué habla? De que otra vez nos van a llamar república bananera, una república poco seria, que no se preocupa por la seguridad jurídica, que no se preocupa por las instituciones, que no se preocupa por los temas fundamentales del país. Este rato, ¿qué deberían estar los asambleístas? Preocupados por legislar frente a la inseguridad que tiene el Ecuador. Preocupados por darle instrumentos a la justicia para que no salgan los delincuentes inmediatamente de las cárceles. Para que puedan las Fuerzas Armadas, para que pueda la Policía Nacional tener suficientes elementos, armamentos, no la ciudadanía. Yo no estoy a favor de que los ciudadanos puedan portar armas. Yo creo que esa atribución la deben tener las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es decir, las Fuerzas del Orden. De eso debería preocuparse la Asamblea Legislativa y no de ir ritos, juicios que realmente no llevan a ningún lado. Muy bien. Sino a la desestabilización, diríamos así. Bien, doctora, ¿se soluciona qué entonces queriéndolo sacar al presidente? Porque recordemos que ya ha existido varios intentos de quererlo sacar al presidente de la República, al señor presidente Guillermo Lazo. Varios intentos han existido, pero no han podido. Hoy en día con esto, con el tema especulado, dicen quizás hay la posibilidad de sacarlo, pero yo le pregunto a usted, ¿qué se soluciona sacándolo al presidente de la República, Guillermo Lazo, hoy por hoy? Yo no diría que se soluciona absolutamente nada. Más bien podríamos caer en esa inestabilidad espantosa que he mencionado y que realmente poco bueno le deja al Ecuador. Yo, como usted sabe, estoy fuera de la política desde hace más de 25 años. Sigo trabajando en temas que creo que son relevantes para el país, como, por ejemplo, educación. Ahora mismo soy presidenta de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, y hacemos buen trabajo por el país, becas para periodistas, becas para deportistas, para comunidades indígenas. También quiero aprovechar estos momentos para invitar a la ciudadanía y sobre todo a los maestros a ver lo que está haciendo Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina. Fundación FIDAL cada año organiza un concurso para premiar al mejor maestro del Ecuador. Y este año, pues, la premiación la vamos a realizar en la ciudad de Guayaquil. Ojalá algunos de mis coterráneos que están por aquí puedan asistir. Por supuesto, tenemos profesores participantes. La premiación será el día 24 de agosto en el Palacio de Cristal, en Guayaquil. Y el premio mayor serán 10 mil dólares para el mejor profesor del Ecuador, que lo da la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Y habrá otros premios, una serie de becas que nos dan las diferentes universidades, la Universidad Salesiana, la UNAE, la Universidad Internacional de La Rioja, la SEC del Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja. Y tendremos una gran feria, Expo Feria de Educación, que será realizada los días 23 y 24 de agosto en el mismo Palacio de Cristal. Así es que vea, querido periodista, colega, porque yo soy periodista también, que hay diferentes formas de trabajar por el Ecuador. Yo he escogido la de la educación, que es aquella en la que tengo mayor preparación y además pasión, porque creo que uno debe tener pasión por lo que hace. Y lo que a mí me ha significado mayor pasión es este trabajo por mejorar calidad de educación en nuestro país. Eso hay que aplaudir. Son pocos políticos que después de estar justamente sirviendo al país, se dedican a seguir sirviendo de diferentes trincheras. Porque hoy en día conozco políticos que si no están de ministros, están de asesores. Si no están de asesores, están de subsecretarios. Y si ya les falla todo eso, hay que apuntarlas a las elecciones seccionales. O sea, esta clase política debe de cambiar. Es grave, ¿no? Yo creo firmemente que cada uno en su trinchera puede hacer un gran trabajo para el país. La comunicación tiene un factor importantísimo, porque ahora también se educa a través de la comunicación. Por ejemplo, yo he sido muy crítica de los canales de televisión que sacan narconovelas. Es una lucha solitaria, pero que le invito a unirse, porque no es posible que estemos dando escuela del delito para nuestros niños y jóvenes que ya no quieren ser científicos, no quieren ser actores, actrices, quieren ser el chapo, quieren ser la reina del sur, quieren ser estos delincuentes que, claro, ganan millonadas en instantes. Claro, también mueren muchos de ellos trágicamente, pero hacen fortunas. Entonces, realmente, y se cosifica a las mujeres que aparecen fundamentalmente como estas presas fáciles para los narcotraficantes. Así es que yo les invito siempre a unirse y a trabajar desde diferentes áreas por mejorar la calidad de la educación. Había un poeta cuencano que yo tuve la sorte de conocer, que se llama Eugenio Moreno Heredia, él tenía un poemario para niños y decía, había una que se llamaba La Ronda, y era a la ronda, ronda del patito feo. Si todos cantamos, se hará un pato bello. Vea qué maravilla, ¿no? Es decir, si todos ponemos nuestra voz en un coro que puede parecer desafinado al comienzo, después tendremos un coro magnífico y tendremos un mejor país. Yo les invito, en medio de toda esta locura que está viviendo el Ecuador, y a veces el mundo entero, también a pensar en positivo, a pensar qué podemos hacer por nuestro país. Veo esa marcha de jóvenes alentada por la conferencia episcopal, por el obispo de Guayaquil, que llegará a Cuenca seguramente, que llega a diferentes lugares, unos jovencitos de sectores deprimidos de la ciudad de Guayaquil que están marchando por la paz. Qué bueno es esto. Así es que unirse a iniciativas como estas nos da realmente esperanzas en un futuro mejor. Muy bien, concuerdo y suscribo justamente sus palabras. Hemos estado, por ejemplo, en la provincia verde, en Esmeraldas, hemos recorrido parte de este sector bastante conflictivo, San Lorenzo y todo esto, ¿no? Y ahí se veía justamente el abandono del Estado, en donde el modelo a seguir ya no son futbolistas, ya no quieren ser futbolistas, sino quieren pertenecer a bandas de delincuencia organizada, quieren ser troncheros, quieren ser contrabandistas, y eso es parte y esa es la respuesta de un Estado que ha olvidado, de hecho, a la población de las zonas de frontera, doctora. Así es, lamentablemente. Yo lo he experimentado también y desde hace algunos años venía alertando con lo que pasa con Esmeraldas, porque nosotros hemos tenido cursos de capacitación para jóvenes y llegamos en algún momento a Esmeraldas, a la zona de San Lorenzo, efectivamente, de Limones, y hablábamos con los chicos y notábamos ese desaliento, y ya lo preveíamos, pensábamos que realmente había poco Estado y poca atención en temas tan importantes como educación, como salud, como generación de empleo. Los jóvenes están angustiados, no saben qué van a hacer, y entonces caen fácilmente en las manos de los narcotraficantes, de la narcoguerrilla, de la gente que además les hace daño porque les utiliza, los capos grandes son los que tienen los beneficios, los pequeños, aquellas mulas del narcotráfico, aquellos microtraficantes, etcétera, por lo general acaban muy mal, porque además se convierten en adictos y la forma de retenerlos es transformarlos en adictos y en demostrar además quién es el más malo de los malos. Esto se actúa muchísimo en las pandillas, y entonces tener cuidado, y yo aquí me dirijo como mamá y abuela que soy, también a los padres de familia, para que vean qué está pasando con sus hijos, cómo podemos dialogar con ellos, no ser pesquisas, solamente tratar de ver qué están haciendo, sino también dialogar y ver qué sienten, qué aspiran, qué miedos tienen, cómo los podemos ayudar, cómo los podemos alentar. Yo creo que por allí va, y hay un consejo que doy, yo tengo un programa en Radio María, y a propósito estoy cumpliendo 25 años, que espero celebrarlos en Cuenca en septiembre, como un programa de entrevistas en Telerama, que lo mantenemos justo hace 25 años en septiembre, y decía en Radio María, yo les aconsejo a los papás y las mamás, y les digo, al menos una vez al día, coman juntos, coman en familia, porque yo veo que salen corriendo al rato del desayuno, no hay un desayuno familiar, tampoco hay un almuerzo, a lo mejor tomarse, no sé si la cena, tomar en cuenta, tomarse una agüita, un café, un chocolate, si es que hay para ello, pero al menos conversar, y sentir que los chicos están siendo parte de dejar de lado los celulares, las computadoras, porque si el papá está, y la mamá están con el celular todo el tiempo, mandando chats, ¿qué pueden esperar? Los chicos dicen, yo no le importo a mi papá, yo no le importo a mi mamá, están más preocupados del chat, así es que, por favor, a comer juntos, y a prestar más atención a los chicos, y a las chicas. Perfecto doctora, ahora, nos fuimos por otra línea, pero es bastante... Es la que me gusta a mí, es la que me gusta, y creo que hace más bien. Pero, hablemos nuevamente de política, doctora, ¿usted cree que hay elementos suficientes, como para enjuiciar políticamente al señor presidente Guillermo Lazo, o efectivamente, están como usted decía, despistados los asambleístas, no saben, qué es lo que hay que hacer, para sacarlo al presidente? Así es, yo creo que hay, un afán simplemente de sacar por sacar, no creo que estén dadas las condiciones, para que el presidente deba salir por juicio político, esto, me parece que lo único que va a hacerle es daño al país, y, ya estamos viendo como, hay tanta preocupación a nivel nacional, y también internacional, por lo que pasa en el Ecuador, yo creo que el presidente debe cumplir su periodo, pero para ello, por supuesto, hay que exigirle, que ejecute el presupuesto del Estado, que ponga ministros, que se preocupen más, de hacer todo el trabajo, que tienen que hacer, en ejecución presupuestaria, en educación, en salud, en obra pública, en generación de empleo, en seguridad, etcétera, por otro lado, pues, esa inversión en educación y salud, tiene que ser sustancial, de tal manera que, todos los niños y jóvenes, se sientan, que hay un Estado, que se preocupa, por darles mejor calidad de vida, eso hay que exigirle, al presidente de la República, pero no avanzar, en juicios, desproporcionados, en la asamblea legislativa. No hay, entonces, quedamos claros, es de que no hay, los argumentos suficientes, para enjuiciar. No, no hay, no hay, definitivamente no. Muy bien, pero hay un ambiente conspirativo, creo usted, y por qué le, por qué me refiero a aquello, es de que, desde que el señor presidente de la República, ha estado justamente en el cargo, no lo han dejado gobernar, una asamblea, que está justamente copada, en su mayoría, por el, por miembros y militantes, del expresidente Rafael Correa, por un lado, lo aíslan por, en ese sector. Si vamos al tema social, la CONAIE, una organización de primer grado, se ha prestado, quizás, a este juego político, y en tercer, en tercer escenario, está el tema de la seguridad, en donde los grupos de delincuencia organizada, el crimen, se ha desbordado en el país. Entonces, no cree que exista, dentro de todo esto, un tramado conspirativo, para generar, por un lado, inestabilidad en el país, y provocar, que en ese contexto, la Asamblea Nacional diga, guau, no puede gobernar, hay mucha corrupción, hay todo esto, y debe de salir el presidente. ¿Cree que se ha armado un ambiente conspirativo? No, doctora. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo no estoy en los entresijos de la política, y no podría asegurarlo, porque estaría faltando la verdad. Pero evidentemente, usted ha descrito escenarios que son reales, y que tienen que ver con, esa decisión de ciertos sectores, de quedarse afincados en el poder eternamente, lo hemos visto en otros países, tememos que en el Ecuador pueda darse una situación de ese tipo, porque eso no significa democracia, vea usted, actualmente se está, en Colombia hay una reunión para analizar el problema de Venezuela, para tratar de dar un clima adecuado de elecciones limpias, que ojalá se dé, porque ya más de 20 años está el mismo sector en el gobierno, y eso no se puede llamar democracia. Entonces, realmente es muy preocupante, yo aspiro a que en el Ecuador reaccionemos, que en las elecciones, ahora van a posicionarse las nuevos alcaldes, prefectos, etcétera, en el país, que siempre pensemos que hay que votar responsablemente, porque eso es lo que tenemos como ciudadanos que hacer, pero también, por supuesto, manifestar nuestra opinión. Yo no digo que no se proteste, hay que protestar, hay que decir las cosas como son, pero hacerlo de manera adecuada. Lo que vimos, por ejemplo, en octubre del 19, en junio del 2022, fue terrible, ¿no? La situación de destrozo de las calles, se lo vivió en Cuenca, lo vivimos aquí en Quito, en donde actualmente yo resido, y también los campos asolados, las propiedades invadidas, los pozos petroleros sin poder producir, ¿eso a quién le beneficia? Yo no creo que a nadie, porque indudablemente el pueblo pobre es el que más sufre, habría que preguntar al sector indígena si algo han mejorado en esas situaciones, o más bien, se le ha hecho el juego a los contrabandistas de combustibles que lo llevan para el narcotráfico a Colombia, que lo llevan a precios muy baratos a Perú, es decir, se dice, estamos beneficiando al sector indígena porque se mantiene el precio de los combustibles, pero en realidad los beneficiarios son otros, así es que yo creo que hay que reflexionar, y es importante el papel que cumplen los medios de comunicación, las redes sociales también, indudablemente, en el afán por informar de manera certera a los ciudadanos de un país. Doctor, al discurso político le está haciendo mal, de hecho, al país, ¿por qué? Porque en medio de todo este desazón que tiene, que se vive hoy por hoy en el Ecuador, siempre dice muy bien, vea lo que hay en tema de seguridad, hay pulula, la inseguridad, y en el año dos mil quince, en el año dos mil dieciséis, nos muestran unas cifras en donde la seguridad era desbordante en nuestro país, éramos uno de los países más seguros, justamente anuncia el correísmo, y hoy por hoy caemos en donde grupos de delincuencia organizada han pululado, y hacen un símil, ¿dónde estábamos mejor? ¿Hoy o anteriormente en el año dos mil quince, cuando el correísmo estaba con fuerza en el país? Este discurso político, ¿qué tan mal le asienta al país? Porque con esta desinformación dice, no, el presidente Guillermo Lazo, por eso es lo que le queremos sacar al presidente Guillermo Lazo, de la presidencia, valga la redundancia, porque no nos da nada, no invierte nada, no hay seguridad, el país está abandonado, y todo esto. Mire, yo quiero decirle que la gente no se da cuenta de dónde vienen los problemas, hay que hacer un análisis de por qué estamos en esta situación de inseguridad, usted seguramente recuerda, porque analiza los hechos, que en el Ecuador durante esa época del correísmo, se decidió al comienzo hacer o dar aquello que se llamaba ciudadanía universal, ¿se acuerda? Que decía que al Ecuador pueden entrar todas las personas de todos los países, porque somos un país de brazos abiertos, y no se necesitaba visa. ¿Usted quiénes cree que vieron que no se necesitaba visa? Los carteles del narcotráfico, entonces se estaba preparando ya el asalto al Ecuador, los carteles del narcotráfico se instalaron en el Ecuador, precisamente en esos años de aparente seguridad. Se quitó la base de manta diciendo que, claro, nosotros no nos sujetamos al imperialismo, caray, pero la base de manta era un elemento fundamental para proteger las extensas costas ecuatorianas, y veo lo que pasa ahora, que los puertos, las lanchas, todos aquellos elementos náuticos, son aquellos que sirven para trasladar la droga, de tal manera que se dice que ahora el Ecuador es el país por el que sale más cocaína, en el mundo entero, más que de Colombia, por esa desprotección. Se estableció en la Constitución del 2008 un estado garantista, en donde se decía todos tenemos derechos, pero no se hablaba de obligaciones. Así es que vea usted que hay también elementos muy importantes que analizar, de esa época aparentemente segura, y pongo énfasis en aparentemente, porque es indudable que allí está el germen de buena parte de lo que ocurre. Y también es cierto, nosotros en la vecindad, en Colombia sobre todo, tenemos circunstancias que se han dado, la firma de la paz entre la guerrilla de Colombia, la guerrilla de las FARC, y el gobierno, fue absolutamente negativa para el Ecuador, porque muchos de esos cabecillas, de la narco guerrilla, porque ya no es una guerrilla simplemente, sino narco guerrilla, vinieron a instalarse al Ecuador, porque no estaban de acuerdo con esta firma de la paz. Entonces, ¿cómo? Muy bien. Doctor, estamos sin audio, estamos sin audio, estamos motiados. Doctor, estamos sin audio. No sé qué es lo que sucedió ahí. A ver, estamos... Muy largo, explicar todos estos antecedentes, pero son reales. Perfecto. Doctora, usted me está diciendo que quizás se armó esta constitución para proteger a los delincuentes, y dejar en la indefensión a los ecuatorianos, y le voy a argumentar, porque usted señaló lo que está en esta constitución. Sacar la base de manta, el artículo 5 de la constitución señala que el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá establecimientos militares o bases extranjeras. El artículo 9, las personas extranjeras que están en el territorio ecuatoriano tienen los mismos derechos que los nacionales. Y el artículo 416 de esta constitución de la república señala el tema de la ciudadanía universal de a todo. Entonces, me queda preguntar, ¿se armó esta constitución para proteger a los delincuentes? Mire, no necesito decirle, no sé si de buena o de mala fe, pero ahí está, y ahí está el origen de buena parte de lo que estamos viviendo. A veces la gente dice, no, votamos nomás, ni siquiera se han dado el trabajo de leer la constitución, usted sí lo ha hecho, y le felicito por aquello. Pero evidentemente ahí está ciudadanía universal, no hay en ningún país del mundo. Y Ecuador lanzó aquella idea precisamente diciendo que somos de brazos abiertos, y no llegaron los turistas como se pensaba, llegaron muchos delincuentes. ¿Algún turista habrá llegado? Sí, pero los capos de la delincuencia vieron que un país era apto para instalarse allí, porque no les preguntaba ni siquiera para qué venía. Quiero agradecerle mucho por esta oportunidad, tengo una reunión pautada este ratito, pero me ha dado mucho gusto conversar con usted, y estoy a las órdenes para analizar estos temas, y también otros, como los de educación, los de trabajo con los jóvenes, los de ciencia y tecnología, y los que estamos trabajando mucho en la fundación. Gracias a usted doctora por tener esta referencia con el medio de comunicación Radio Noticias Cuenca.